Hay que hablar de este tema porque es lo que está en las redes calientes ¿Para qué te digo que no existen? Ustedes saben que llovieron dos tipos de moneda en Cuba La Phil de Sumo de Fer Hay mucha gente en Cuba que conoce a Sistinay Y hay otras personas quizá que no lo conocen porque no tienen internet Pero la mayor parte, las personas en Cuba que tengan internet conoce a Sistinay Porque este muchacho ha llamado mucho la atención Tanto por su delincuencia La verdad, las cosas como son O de dólares Porque el hombre hace mucho dinero Mucho, mucho dinero Es un rapero de esto que anda con mucha joya De que tiene la cultura americana de presumir De sacar carros de lujo De hacer, andar con pacas de dinero ¿Por qué? Porque puede, porque le sale de sus latinos Hay muchas personas en Cuba Y ahora vamos a entrar en ese tema De que están molestas O no le gustó lo que hizo Takechi Sistinay Porque quizá no estuvieron en el momento y recogieron dólares Hay otras personas Por supuesto, los que recogieron dólares Que Sistinay tiró Se supone porque no hay video tirando Pero si hay una cuenta donde él subió una historia Esa gente no es tan bravo No es tan bravo Pero antes Para las personas que no lo conocen Quiero poner algunos videos De lo que ha hecho Sistinay No en Cuba En otros países cuando ha ido Ponme un video y vamos Este es un millón de pesos El hombre se quedó mirando así Diciendo Pero bueno Ven acá Pero Usted y su familia Para que ¿Sabes? No Es todo tuyo Para estar Es pura Es pura Es pura Dios los bendiga Muchas como esta Ha hecho Sistinay Donde quiera Igual que lo que hizo en La Habana De tirar dólares No son bocas Créanme Tecachi Ha tenido una vida De lujos De controversias De problemas De problemas con la justicia Cosas malas que ha hecho Pero Tiene una parte humana Que ha ayudado A miles de personas Porque hace dinero con cojones Esta vez Le dio por ir a Cuba Le dio por ir a Cuba Él va para cualquier país Voy a Cuba Al parecer Hasta ahora No ha salido del hotel Donde está Hacer este tipo Esto Porque sabe Dios puede O no puede ser Que la seguridad del estado Le haya dicho Mira Mantente tranquilo aquí Y él De forma En forma de rebeldía Esto es una historia Que te estoy haciendo Yo no sé Lo que ha pasado Esto es una historia Que yo te estoy haciendo Conle que al llegar Al aeropuerto La seguridad del estado Le dijo Mira aquí No vayas a hacer eso No me formes eso Estás de tranquilito Disfruta Y punto Y él en forma de rebeldía Lo que hizo fue Tirar unos dólares En el hotel Que se estaba quedando Desde arriba Y claro Tirar dólares Desde arriba En un país Que está en la miseria Que está en la mierda Por culpa del comunismo Si yo estuviera ahí También viera corrido Viera mordido Hasta una vieja Y viera cogido Aunque sea 20 pesos Toma el video De lo que se formó En La Habana Por esta acción De Tecachi De tirar dinero No sé cuánto era Si eran de 100 Si eran de 20 Si eran de a 1 Tiró dinero Póngole ¿Estás viendo esto? Mira para esto Mira dólares Mira dólares Mira dólares Tirando dólares Mira Mira dólares Mira mira Este es el pueblo de Cuba Mira Este es el pueblo de Cuba Mira En cualquier país Que tiren dinero Aquí Me cae 20 pesos Yo me tiro en plancha Y los cojo Pero en Cuba Sabemos que con la necesidad Que hay Por supuesto Va a ser un poquito más Tú sabes Más caliente La cosa ¿No? Ahora Empiezan a llover dinero Cualquiera se tira A cogerlo Vamos a estar claros Yo no creo que esa gente sabía que iban a tirar dólares De momento se ha llenado eso completo Ahí Es que yo nunca he estado en esta parte de La Habana Que después de esto Se acabó la internet en Cuba No se sabe por qué Me dijeron que hubo protesta Por el precio del arroz En algunos municipios También me dijeron Y también Este hecho Que la dictadura Para nada le conviene Que empiece a formarse esto Porque a la dictadura No le conviene Que el pueblo Se empiece a unir O que empieza a A hacer estos tumultos Así de gente A la dictadura no le conviene También hay otro muchacho Que tiró Pero pesos cubanos Sí Que el mismo Takechi Puso una historia sobre eso Ok Y el mismo Takechi Puso una historia sobre esto Que había alguien Que lo quería suplantar O algo Ponme el video del otro muchacho El otro muchacho No sé quién es Caminen en la historia Ya esto es para llamar la atención O esto es No sé Esto es como que Bueno A mí no me cae muy bien Porque si Quisiera ayudar a las personas Llega hasta allí Ayudaría personas Que de verdad lo necesitan En Cuba Hay bastantes necesidades Y bastantes personas enfermas Que tú preguntas Y hay Diez En cada cuadra Hay diez o veinte personas Que están enfermas Que necesitan algo No te pones a tirar dinero así Me parece que es como Para crear controversia Porque Takechi puso una historia Y puso como que Alguien estaba Vistiéndose como él Que fue que se creó Toda esta cosa Ok Se ha creado una pequeña discusión Ahí Entre ese muchacho Que no sé quién es Y Takechi Sistinay Ahora Hay muchas personas Yo quiero que ustedes Me digan en los comentarios Esto que ha hecho Takechi Ustedes cómo lo ven Lo vieron mal Lo vieron bien Hay muchas personas Que le dicen payaso Hay muchas personas Que Que lo catalogan Como algo malo Algo fula Esto es No sé Es una mierda Lo que hizo Porque los he oído A cubanos Ahora yo quisiera ver Esos cubanos Si Takechi va a Holguín O va a las tunas O va a Camagüey Y tira dólares Yo quisiera ver Si no se tira A coger los dólares Queremos libertad Queremos libertad Pero a ver Yo te digo algo a ti Tú sabes lo que yo quisiera Él fuera Holguín Te digo porque es mi provincia Y se parara en el pico cristal De Holguín Y tirara un millón de dólares Para el frente del parque Calito García Para que la gente Coja dólares Queremos libertad A ver La gente Holguín Si tiran un millón de dólares En billetes Para la calle Dime Yo no puedo estar en contra ¿Cómo entiendes de eso? Digo yo Yo no lo veo mal A ver La gente Holguín Estaría de acuerdo Que Takechi Sistinay Vaya Holguín Y tire dinero Para que cojan dinero Dime Yo no lo veo mal Hay gente que lo ve Como una payasada A ver Sinceramente Mira te comprendo No voy a defender A Takechi Porque tampoco es una persona A defender Ha tenido en su vida No estoy de acuerdo Con su delincuencia Y su La cosa de droga Y cosas de eso Para nada Yo no voy a defender A Takechi Ni soy seguidor de él Ni me gusta Ni entiendo La pinga de música Que hace Para nada Ahora Digo yo Esto No me molesta Esto No me incomoda Esto No sé Quizá la gente de Cuba O la cultura de nosotros No estamos acostumbrados A ver esto Quizá la gente de Cuba Algunos esto Le molesta Pero a mí no me molesta Vuelvo y te repito Ojalá vaya a las Tunas Al parque de las Tunas Y tire 100 mil dólares En billetes de asiento A ver caballero La gente de las Tunas No se va a poner brava Por eso